bueno amigas venemos aquí a la diris porque nos invitaron a la boda bueno estamos oficialmente invitados a la boda del hermano de jose si no los conocen también ellos tienen su canal de youtube es nancy y can i use one of these? yes es que la mía está sucia miren creo que usa mi masca pero está sucia como que alguien la piso y venemos a comprar venemos a comprar este unos vestidos que valeria y andrea van a hacer los flower girls so para en mayo quieres agua? ya quería agua porque estamos comiendo unos chetos miren está comiendo unos de estos ahorita que fuimos a best back y bueno pues van a hacer flower girls para el en mayo van a hacer flower girls y vamos a comprarles unos vestidos venemos aquí a la diris sabemos que no vamos a encontrar pero pues todos modos se da quien sabe a lo mejor haya este vestidos que podemos encontrar y pues bueno tenemos que buscar porque ya hemos llamado a muchas tiendas pero las tiendas las cierran hasta las 5 y bueno aquí estamos aquí en la tienda vamos a mirar este si hay vestidos y si encuentro alguna cosita yo también y ahí jose mira 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 ese está bonito mira para su prom verdad está bonito está bonito así como para el prom y luego como a eme le quiere hacer prom y luego yo también me tengo que comprar un vestido jose los niños todos i had a dress like this before it was a dress not a not a suit i said no don't play with me lupe don't play with me let's do some pijamas oh pijamas these look cute one strong model one strong model pijamas 10 dólares 10 dólares ay me copiaron mi estilo tengo bonito estilo entonces verdad que no tienen ahora vamos a ver una fajita para los malguitas esta me gusta para que no se vea la lonja voy a tener que comprar esta no mira aquí están las colchas no está bonita es un twin qué es eso ¿ah? es un twin ¿no? mhm that's a twin abajo está bonita me gusta más abajo abajo this was cute i know but there's one over here look oh perfect ¿te va a gustar a ella? pero es colcha ¿es es colchita? ¿a tu vecino? dice que es mi space twin tiene un one comforter and one ¿one sham? sham sham pues una cojín una de esas para los cojines me gusta porque está como negra pero está bonita ¿sí es twin? ¿a cuánto está? oh y es más guanzai porque era lo de abajo ok ¿no es doble? no ¿cómo se siente bien? a ver uy tengo la cámara muy las peleas de José y Lupe Lupe y José es fight le voy a poner este video al título de este video el título de este video va a ser la pelea de José y Lupe ¿verdad? las peleas nada más para grabar poquito la cara de José le dije ey déjame grabar un poquito para acá hace la cara de este necesito para mi mesa quiero este pero cuesta dos dólares está bien o no pero es de redonda round y la de nosotros es cuadrada esta es o esta parece como esta ¿sí? ey hace como esta dos dólares está bien está bien aquí los precios lo más que quiero que a ver un mantelito no está bien caro este de fruta cinco dólares este es siete noventa y nueve oh esta es cute oh esta es cuter es noventa es noventa es noventa es noventa mucho flor oh my gosh this one feels so good babe can we buy this one look at it look at how comfortable this thing is look it come here mira cómo se sienta esta tócalo no es para que cuando te bajes de la cama sientas aquí oh man it feels so good right here oh my god it's so good y aquí es para tener un oso no para que combina con esta no combina con la la si tú dices combina no quiero esa no lo quiero de color ya me ya le tengo el ojo a una ya le tengo el ojito mira esta esta bonita era verdad que sí este es el plástico de arriba este es el plástico de arriba ¿te gusta este o este? oh my god este es tan bonito este es el plástico de arriba ya ok esta oh these are cute oh my god i like these so so good miren no sabía que venden aquí muchos muchos dulces mexicanos miren oh dublín oh my goodness quema diris lucas pulpurinis pulparindo oh my god es mango es guayaba es guayaba mira guayaba tenemos dulces tienen dulces oh my gosh quiero todo pero me voy a llevar estos para ver que a que saben ya estamos pagando aquí esa colchita me gustó mucho es como de unicorn so pretty me gustó como estaba calentito aunque siempre se calienta allí la casa de Adán pero todo el mundo me gustó mucho so pretty se no pueden salir se sacaron de compras exagerado luces, luces, cámara 1, cámara 2 a ver miren, ahí va ya y ahora sí ya quedó para ya ahorita ya está hasta las días de la madre el día de su cumpleaños del año que viene aquí tenemos una youtuber famosa que vino a las 10 dice King Clovis California andamos acá en la casa y lo primero que voy a hacer es usar el tripod porque lo ocupo miren cuando pongo la cuija esta es la única parte que tenía como se dice tenía miedo que no tuviera y es esta parte de aquí es la parte más importante hola amigas ya me pueden ver un poquito mejor ya José me acomodó el tripod la manita de Haisley yo creo si las viera Haisley le diera bien mucha verdad porque es bien bien vergonzosa y vamos a sacar estamos sacando aquí el el cobertor bueno estas son las sábanas le vamos a poner nada más una un cojín un cojín yo sigo con mi cojín le vamos a quitar el plástico a la cama vamos a poner todo esto para acá este lado y la agarré de este así si mira aunque había varias la agarré así porque como que me llamó mucho la atención de como tipo así como plantitas no sé si me gustó como que hay un no sé si me gustó si me gustó no sé si me gustó si me gustó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ven qué bonito se mira? ¿Ven qué bonito? ¿Ven qué bonito?